¡Hola mi amigo Hopi! Entrame, el día de hoy me invitaste a tu casita preciosa Bueno, eh... Linda casa Bueno, sí, esto es lo que pude pagar Todo lo demás se peen ¿Estás seguro que esta es tu casa? Normalmente esto lo ocupan, qué sé yo... ¿Ocupas, no? Sí, la compré... Bueno, no la compré En realidad, me nací a una pieza de ajedrez Ahí sale que se te siente el tufa Bob Marley y a League of Legends Vamos, eh... Solo cuéntame por qué estás aquí, en serio, me das mucha pena Primero me persigues por droga Y ahora me persigues por... Es que tu vida está hecha un desastre, hermano Bueno, ya empezó desde que me mandaste al anexo Mentira, te mandé al anexo por marihuana Bueno, ¿me vas a hacer el city tour? Bueno, ¿qué puedo decir? Aquí hay una cortadita Ay, ay, cabrón, la tortuga está muerta La verdad no sé, vino con la casa y la dejé ahí Pero si esa tortuga está muerta, Hopi Deberías botarla en ese basurero Ay, no es un basurero Ah, no lo sé Tengo que limpiar muchas cosas No me digas Oye, ¿cómo que te siente esta? Oye, la tortuga desapareció ¿En serio? A ver, yo la veo No, ¿what? Los efectos de la María Juana te están volviendo loco A ver, dale un pat, pat A ver, le vamos a dar... ¿Cómo sigue? Ahí, muerta Ay, bueno, no sé A ver, invítame a tu humilde... Bueno, está de más decir, demasiado humilde, morada Pues de aquí hay un enorme pasillo A veces entra gente a pintarrajear Y los tengo que desaparecer Ay, estás más diabólico que el gato Aquí me pinté a un perry Pero lo pintarrajearon Ay, qué lindo Me come sus manos Ay, pero si eres un artista Mira, se te ve todo bonito Se te ve todo lindo ¿Cómo alguien de tu tal talento Terminó en semejante bodrio? Bueno, toda la plata me la gasto Ya sabes qué ¿Qué haces? ¿Qué haces con la plata de los videos? ¿Te las gastas en skins de League of Legends? ¿O te las gastas en...? Ay, ojalá No sé cómo voy a recibir eso ¿Qué hay por acá? Esto es donde quiera poner el baño Ay, no me digas Un cuartito Ay, mira qué lindo metro cuadrado ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a poner aquí al balcón? No, aquí vamos a escuchar todos vos Marley Agua en al obvio Agua en el hoyo La iguana al obvio ¿Dónde más? Mira qué bonito reloj tienes ahí Bueno, sí, es lo único que me salió con la compra A ver, ¿y qué más hay por aquí? Ay, no, espérate mi bebolí A ver... ¡Oh! ¡Oh, mira! Encontré una almohadita Ahí es donde duerme, ¿cierto? No, a esta se le robé la pieza de ajedrez Ay, no manches Ay, parece que tenía gustos bien raros ese Y dije que le iba a tirar por la ventana Y me regaló la casa ¿Regalar, hermano? Esto ni siquiera es tuyo Me la regaló Me dijo, te doy la casa si me das la almohada Dije que ok Y cuando no se dio cuenta Me la llevé Pero mira qué preciosidad Qué arte Qué pedazo de obra Te la doy si me consigues De los polvitos del carnaval No seas desesperado, hombre Llevamos medio minuto de video Y ya estás queriendo Pero mira Con esta almohada Si eres de suficientemente inteligente Se lo vendemos a un otaku Medio bañado Aquí deben haber otakus Medios bañados Y listo Tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Suficiente dinero Para comprarte lo que tú quieras La verdad no sé si los otakus Se bañan Pero creo que es una buena idea Menos mal no está el gato Porque le haría cosas horribles A esta almohada Pero bueno Hablamos de otra cosa, amigo ¿Qué más me puedes mostrar De esta casa preciosa? Bueno, podemos ir a... Al menos acá tengo esto Ay, ay ¿Qué? ¿Qué eres narco? ¿Qué? 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 ¿Tienes mesa de pul? Ay, chécate Chécate, chécate A ver, tenemos Tenemos unas, unas pul... Unas, unas... Oye, no puedo agarrar el palo Y no, no, no No sé cómo usarlo No funciona Dice, a ver Apachúrrala al play Oh Ocho bolas Nueve bolas Vamos con las ocho bolas Play Oh, mira Y ahora Oh Puedo jugar A ver, a ver, a ver Quítate Estás tapando la cámara Ah, perdón Oh No moví un carajo A ver Eres muy malo Te toca Yo no puedo Yo no estoy jugando Tú contra tú Agarra el otro palo No me deja Solo tú puedes jugar Ah, pues bueno Como siempre debió ser Eh, no puedo Con este creo Ah, bueno ¿Qué más tienes en tu casa? Aparte de la mesita de pool Tengo esta pantalla Ah, chécate Pantalla plan Que se la saqué al vecino ¿Qué vecino? ¿A qué? ¿Qué tienes de vecino acá? Ya, mira Ahí hay una casa al punto Papu, se ve todo pixeleado No se ve nada No veo ni un vecino ¿Estás seguro que esa hierba No te está haciendo cosas Medias milagrosas? Bueno Si empiezas a darme poderes No me voy a quejar A ver Mira Normalmente Hasta cerca es tanto Que me pongo medio regalón Ay, no Oye ¿Suena algo raro? Eh Ay, no Esta gente otra vez Voy a voler verga No, no Oye ¿No deberíamos llamar a la policía? ¡Era de mi propiedad! ¡Ay, cabrón! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Mate! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡No, espera! ¡Déjalos tranquilos! ¡Solo son adolescentes! ¿Y una pieza de ajedrez? ¡No chingues! ¡Fuera! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no!